Música Hola que tal, bienvenidos a una nueva emisión de Utópicos Visual En el panorama regional, en la Feria Internacional del Libro que se está celebrando en Bogotá Sacaron un nuevo libro llamado El Diccionario de Colombianismos Donde usted va a poder encontrar definiciones de foforro, agualulo, entre otros Y este libro oscila entre 50 y 70 mil pesos Cali quiere ser líder mundial con el proyecto pionero de la lucha contra el cáncer Pues participó en una convocatoria en el 2015 Donde fue escogido junto a ciudades como Asunción, entre otras Este próximo 27 de abril, en la Feria del Libro, a las 2 de la tarde Se estará haciendo el lanzamiento de dos libros de la USC Lectura, Escritura y Pedagogía y Problemas del Campo Curricular en América Latina Que les informó Mildred Bahamón para Utópicos Visual Música 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 Música